...antes de la mesa, y segundo el poncho celeste y blanco, ¿no? No sé si es exactamente un poncho, después me corregirá la gente que hace moda y me dirán que no es tal vez un poncho, pero tiene así este aspecto, celeste y blanco. Vale, vale, poncho. Exactamente, así que los colores de hoy celeste y blanco, como ustedes pueden ver, no había nadie en la mesa, en la 658, algo calcado a lo que pasó durante las pasos, llegó y votó directamente, no tuvo que hacer fila la gobernadora, ahora hace calor, es un día, te digo, pesadísimo, hace un ratito llovía, ahora salió el sol, se siente el calor acá, la humedad, y en este clima entonces va a votar la gobernadora que va a cumplir, va a repetir, ahora sí, a partir de este momento algunos pasos sobre la paso, valga la redundancia, porque va a votar y después va a acompañar a sus dos hijas a votar también a los intendentes para que de alguna manera se municipalice la campaña, si se puede decir así, que cada intendente busque su estrategia, la gobernadora fue a apoyar a muchos de esos intendentes, es la candidata a tratar de repetir, pero en el caso de que no se dé el resultado, recuerden que no hay balotalla en la provincia de Buenos Aires, sí va a ser una fuerza política muy importante, con mucha presencia en el Senado Provincial, y entonces apuntalar a los candidatos fue parte de la tarea que llevaron adelante en los últimos 70 días, desde las PASO hasta ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre, obviamente con el resultado, pero mucho trabajo y mucha recorrida en una campaña que de alguna manera trató de instalarse en la provincia de Buenos Aires, de alejarse de la idea de la nacionalización de la campaña, tratar de llevarla a lo local, y en ese contexto ha trabajado la gobernadora María Eugenia Vidal, que saluda, firma, se va a llevar el troquel con el resultado. Hasta ahora con mucha tranquilidad, con las escuelas abiertas, esperando que todos los bonaerenses vayamos a votar, es un día donde podemos hacer oír nuestra voz, así que yo espero que sea la elección con mayor concurrencia. ¿Está garantizada la transparencia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Está garantizada la transparencia? Sí, por supuesto, están fiscales de todos los partidos, recién ustedes lo vieron en mi mesa, las escuelas abiertas, la gente votando en paz, como cada elección, la verdad que yo espero que esto sea un día de la democracia, un día de todos, y que todos los celebremos. ¿Qué va a ser ahora, gobernadora, una vez que termino de votar? Ahora vuelvo a mi casa a ordenar todo un poco, porque dije que todo es medio desordenado, y después voy a ir a morzar con mis padres, como hago siempre todos los domingos, y con mi hermano, acompaño a votar a mis hijas, que ya votan las dos más grandes, así que también, como siempre, acompañándolas a ellas para votar, que mi segunda hija, María José, vota por primera vez, ya votó en La Paz, hoy ahora va a votar de manera definitiva, así que un lindo día, un lindo día en familia. ¿Con qué sensación te vas, María Eugenia? ¿Cómo? ¿Con qué sensación te vas? Me voy con mucha tranquilidad, siempre para mí un día de votación es un día para celebrar, es un día para que los argentinos recordemos que una de las cosas en las que decidimos nunca volver atrás es en la democracia, así que para mí un día de votación siempre es un buen día. ¿Es optimista? ¿Cómo? ¿Es optimista? Siempre tengo esperanza, siempre tengo esperanza. Gobernador, Marco Eugenia dijo que había que esperar hasta las 9 de la noche los resultados definitivos de la elección, en realidad usted considera correcta esta apreciación, coincide? Bueno, sí, ya lo dijo el Ministro del Interior, así que esperaremos a las 9 de la noche cuando se hagan públicos los resultados hasta esa hora y como dice la ley, hay que esperar. ¿Va a haber una reunión previa o antes del búnker algo? En el búnker seguramente nos vamos a encontrar, como en todas las elecciones, sí, siempre nos encontramos ahí, yo voy a almorzar a lo de mis padres, después trato de dormir la siesta, a veces lo logro, a veces no, y después iré directamente al búnker a encontrarme con todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces se va la gobernadora. Creo que una frase, en medio de esta circunstancia, yo siempre soy optimista respecto del resultado de la elección, al resto explicando un poquito rutinas y cábalas, no lo que ocurre siempre con los candidatos, se acercó mucha gente a saludarla. Sabés que se nos hizo un poco complicado trabajar entre medio de toda la gente que quería sacarle una selfie, saludarla. Así que un clima alegre, distendido para la gobernadora que anticipo, va a volver a casa, va a buscar a las chicas que tienen que ir a votar muy cerquita de acá, no hay más de 10 cuadras donde votan sus hijas, y después entonces del almuerzo familiar esperará el resultado en Costa Salguero cerca de las 8 de la noche, que es el horario previsto para que llegue allí.